Música Quien se forma y participa a la iglesia vivifica, hay que trabajar Música Quien se forma y participa a la iglesia vivifica, vamos a trabajar Somos jóvenes que llevamos la alegría, portadores de la paz y creemos en la familia Vamos a participar de la familia, de la unidad De valores que conjuguen la paz y así juntos cambiar la sociedad Vamos a participar de la familia, de la unidad De valores que conjuguen la paz y así juntos cambiar la sociedad Vamos a participar en la familia, en el hogar Para paso a paso juntos poder avanzar hacia una familia unida llena de valentía Donde reina la esperanza y brilla la alegría, donde se lucha a diario tomado de las manos Donde la unión fraterna sea el mejor regalo Donde exista la amistad, la bondad, la lealtad, donde haya integridad, disciplina, libertad Donde comunicación, paciencia, tradición, donde hay tolerancia y perdón Que nos falten los abrazos, los besos y el amor Donde la corrección sea sin un pecosón Donde la corrección sea sin un pecosón Vamos a participar de la familia, de la unidad De valores que conjuguen la paz y así juntos cambiar la sociedad Vamos a participar de la familia, de la unidad De valores que conjuguen la paz y así juntos cambiar la sociedad La Santa Misa y la Virgen María en su pasión ella estaría En este tiempo te invitaría que asista a la iglesia día tras día Vivamos en comunidad, como Jesucristo lo estaba No te quedes y echa pa' acá, de la alegría disfrutar Que tú seas uno más y vivas y vivas de verdad Sé tú un joven diferente, que su amor tú lo experimente Acogí a tu iglesia como segunda casa Que te pregunten que qué es lo que pasa Mi vida cambió ya que resucitó En esta vuelta me llevo hasta el pan Vamos a participar de la familia, de la unidad De valores que conjuguen la paz y así juntos cambiar la sociedad Vamos a participar de la familia, de la unidad De valores que conjuguen la paz y así juntos cambiar la sociedad Ven a participar en una sociedad Donde los valores reinen de verdad En donde la justicia le gane a la maldad Es el fundamento de la humanidad Hay que trabajar para acabar maldratos a menores Muerte de inocentes por explosiones Por guerras que entienden solo dos señores ¿Qué es lo que hay que hacer? El aborto No, luchar científicamente por salvar las dos vidas Si en ese proceso no se puede y muere la criatura Ese médico no va para la cárcel Abortos en cada vecindario Esto se vive, crímenes a diario Antivalores por montones Es que falta Cristo en nuestros corazones Deben tener conciencia y perdón Combinado con oración Llevar la luz en cada rincón Y acudir al llamado del Señor Vamos a participar de la familia de la unidad De valores que conjuguen la paz Y así juntos cambiar la sociedad Vamos a participar de la familia de la unidad De valores que conjuguen la paz Y así juntos cambiar la sociedad Militantes Como el de la mano nerviosa Los militantes Lo más chulo es que producción Ahí se puso así Cuando vieron al padre Manuel Ruiz Padre Manuel Ruiz De verdad un fuerte abrazo Desde acá Un fajador Que siempre Defiende lo que es la vida De verdad Parte de De nosotros como ministerio Uno de los asesores Y seguimos aquí Mi hermano Ajá Perdón Hablando del padre Manuel Ruiz Queremos felicitarlo Por su 25 años De su ministerio presbiteral Pedirle al Señor Está en eso Está en eso Pedirle al Señor Que siempre me lo cuide Me lo protege Me los acompañe Para que usted pueda cumplir Los años Que el Señor entienda Que usted debe continuar Trabajando en esta Nuestra iglesia Muchas felicidades Vamos a darle un aplauso De verdad Personas Que han decidido Dar un poquito más Que yo sé que cuando empezaron Muchos dijeron que no Que se va a durar un mes ahí Y no Ya un 25 De nuestro querido padre Manuel Ruiz Que Dios me le siga bendiciendo Y fortaleciendo En esta obra Que Dios le ha confiado Amén Amén Mi hermano Mi hermano Que usted podría decir Decirnos a nosotros Que Dios Con lo que Dios Ha bendecido su vida Como diácono O sea Que vivencias Usted ha tenido Dígame una anécdota En este servicio Diaconal Que usted ha tenido Dígame algo Wow mira Yo tuve una vez Visitando un enfermo Yo en una parroquia Estuve celebrando Y me pasó esto Dígame algo Algún testimonio En base a su vida Diaconal Hace aproximadamente Cinco o seis años En la parroquia San Luis Rey de Francia En una fiesta patronales Que nos invitó El padre Luca Jerez Antiguo párroco De esa parroquia San Luis Rey de Francia Nos invitó A un servidor Y a otro diácono Para que fuéramos allá A servirle A los sacerdotes Que iban A celebrar la Eucaristía Bueno pues allí Tuve una experiencia Con un sacerdote Que estaba aquí En la parroquia Del 24 de abril San Rafael Alcángeles El padre se llama Joselito Beltrés Ahí tuve una experiencia Maravillosa En esa celebración De la Eucaristía Donde después De él ver dado La sagrada comunión Ya al final De la Eucaristía Como el padre Joselito Beltrés Expone el Santísimo En la custodia Y empieza a lavar Y a glorificar El Santo Nombre de Dios Y que maravilloso Que bien Se sintió Esa asamblea Y para mi Eso me marcó Me marcó Que yo En algunas De las celebraciones Que para la gloria De Dios Celebro Pues también Me encanta Presentar el Santísimo A la persona Y bendecirlo Le digo a la persona Que tienen algunos Impedimentos Que no pueden Recibir al Señor En ese momento Que el Señor Le hundió Mequinos Que el Señor Le hundió Que siempre está Presente Y real En todas partes Le pido Para que el Señor Rompa la barrera Que le impide A ellos Recibir el cuerpo De Cristo En ese momento Y también Ese gesto Esa manera Del padre Joselito Beltré Que observé Esa noche En esa parroquia Pues yo también La practico En alabanza En alabanza Y gloria Para el Señor Pero espérese Que ahora Yo me acuerdo De eso Del momento Allá en la Eucaristía Que si usted Estuvo alabando A Dios Ahora que me acuerdo Y también Se lo comenté A mi esposa En la Eucaristía Donde Estuve Allá en la parroquia San Juan Crisóstomo Un saludo Al padre Ariel Rodríguez Párroco De la parroquia San Juan Crisóstomo De De Invivienda Padre Ariel Felicidades Y que Dios Me lo siga Bendiciendo Está frío Está frío Como dice Familia Ahora mismo Ahora mismo Vamos a decir Producción Nos pone un pianito Para nosotros Cerrar con un momentito De oración Y a pedir Por la vida De los diáconos ¿Quién se motiva A hacer esta oración De ustedes? Vamos el baroncito Usted que Dios Mediante va a ser Diácono Más por adelante Usted va a ser Padre de familia Y diácono Vamos a ponernos De pie De verdad Y a presentar A cada uno De estos servidores Que Dios Ha encomendado Para realizar Esta hermosa labor Como diácono Amén Amén Señor Te pongo en mano A los diáconos A los enfermos Y a cada persona Existente En cualquier lugar Señor Te quiero pedir Por todos Te pido por mi familia También Quiero Que nos cuides Señor Que seas tú Que estés en cada obra Y en todo Señor Amén Amén Primero a Dios Y también A cada una De las personas Que de una manera O otra Tuvieron Pendiente Algo Para que un servidor Estuviera aquí En esta noche Compartiendo con ustedes Quiero darle la gracia En mi trabajo A nuestra hermana Maribel Que ella sabe Que le solicité algo Y ella muy gentilmente Acudió Para que yo pueda Hoy Estar aquí Maribel Muchísimas gracias Que Dios te siga Bendiciendo A ti También quiero darle Las gracias A cada uno De los hermanos De la parroquia San Ireneo de León Santo Tomás de Villanueva Y todos esos contornos Quiero darle las gracias A todas las parroquias A nuestra parroquia vecina San Cirilo De Jerusalén A la parroquia Corpus Christi Y a cada uno De esos hermanos Que me conocen Y que saben Que yo he compartido Con ellos De una manera u otra Una palabra de aliento Amén Le quiero darle las gracias También A nuestros queridos A nuestro querido Párroco El padre Francisco Javier Muñoz López Francisco Javier Muñoz Que Dios Me le siga pasando Su mano sanadora Para que él pueda Continuar Este ministerio Al cual Él ha sido llamado También a cada uno De los hermanos Diáconos De la zona de San Isidro Y a todos los párrocos Quiero darle las gracias Y decirle Que ánimos hermanos Continuemos esta misión Porque el trabajo Que nosotros Realizamos Es de Dios Y es para Dios Y que Dios Me lo siga bendiciendo Por eso cerramos Con esta oración Que es muy del padre Francisco Javier Y que todos nosotros En la parroquia No lo hemos aprendido Y nos identificamos Con ella Y dice así Contigo voy virgen pura Y en tu poder Voy confiado Pues yendo de ti Amparado Mi alma Volverá segura Dulce madre No te aleje Tu vista De mí no aparte Ven conmigo A toda parte Y nunca solo me deje Ya que me protege Tanto como verdadera madre A que me bendiga El padre El hijo Y el espíritu santo Amén El señor Este con ustedes Y con su espíritu Que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y espíritu santo Descienda sobre ustedes Y le acompañe Para siempre Amén Amén Cándido Con la alegría De los hijos De Dios Puede continuar En la paz Del señor Gracias por la invitación Gracias a usted De verdad Por compartir Con cada uno De nosotros Gracias chicos Por decir presente Gracias a usted Gracias por compartir Con nosotros Pero de verdad De verdad De verdad Las gracias a ti Que te mantuviste En pie y presente Con cada uno De nosotros En este espacio El giroscopio De verdad Gracias Gracias Y no se olviden De orar Por cada una De estas personas Que han dicho Si Para seguir llevando El mensaje De Dios Cada uno De esos diáconos Recuerden Que ellos Tienen familia Tienen Tienen cosas Que hacer A pesar De esto Les sirven a Dios No busquemos quejas Para hacer Lo que nos corresponde Que Dios me les bendiga Mucho Y de verdad Y todos Con los dientes afuera Decimos adiós Porque se acabó Ja, 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 ja No el No se esfuerzo Si Me 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 Gracias por ver el video.